Los boricuas son bien sensitivos para la bandera montonera. ¡Hola chicas y chicos! Así que como pueden ver, hoy tenemos varios invitados muy especiales. Y como vieron en el título del video, vamos a jugar un juego muy divertido. Es un reto y es la batalla de los acentos. Tenemos la representación de... Mi nombre es María, Venezuela. Hola, mucho gusto, mi nombre es Rubén. También de Venezuela. Hola, mi nombre es Egi y soy de Puerto Rico. ¡El único que estamos con Cera! O sea, bien patriota. Yo soy de la isla de Puerto Rico, la hermosa isla de Puerto Rico. ¡Ay, Dios mío! Y yo, chicas, para las que no me conocen todavía, porque sabemos que este canal todavía es nuevo, yo voy a estar representando a tres, tres, tres países. ¿Y Puerto Rico? Porque, porque yo nací en Argentina. No tengo acento, no tengo acento. Ah, no me importa ahora, eso es bien largo. No tengo acento. Me fui para Cuba y viví tres años en Cuba cuando era muy pequeña y viví en México por cinco años, por cinco años. Así que yo voy a representar tres países. Otro día les voy a hacer un story time de mis aventuras y todo eso. Hoy no se puede. Pero voy a tratar, voy a tratar de representar y sobre todo creo que México fue el que más tiempo viví. ¿Por qué esta gente lo hagan tanto? ¡Mira! ¡Ya empezó con comentarios racistas! Estamos en la mañana. Tenía que ser moricua. Sí, tenía que ser moricua. No se metan con moricua. Así que, mira. Comencemos. Defiéndeme. Y mi esposo, como ya saben, es moricua. Pero también se me han pegado muchas palabras de Puerto Rico. Así que, vamos a ver quién nos tiene. ¿Quién nos tiene de Puerto Rico? Vamos a comenzar. El primer objeto que tenemos es... Es una china. No, naranja. Naranja. China. ¿Qué? Es una china. Naranja. China. Perdóname, pero creo que ahí ganamos todos los demás países. En todos los lugares le decimos naranja. Y en Puerto Rico le dicen que es... China. Pero es que eso no tiene cara de China. No creo que... No creo. Y de Asia viene para la secundaria. Perdóname, Puerto Rico, pero la voy a romper. Ok, vamos con el segundo objeto. Y es... Una teacher. Una franela. Franela. Una camisa. Una camisa porque no tiene cuello. Las camisas tienen cuello y son de decir. Teacher, entonces. Una camiseta. Ah, si es una camiseta también. Camiseta. Franela. 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 Ok, el siguiente objeto es... Un candelabro. Candelabro. Ni sé qué rayos es. Mira, ya está. Ya se le está parando en los boricuas. Es... Candelabro. 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 Ok. Velero. Estamos igual. Velero. 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 ¿Qué velero? Velero es el bote con la... Sí, con la vela. De la vela. A esto se le ponen vela. TENIS. GOMAS. What? GOMAS. What? GOMAS. ZAPATILLAS. 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 En argentino. ¿A quiénes sale mejor en las centros? Sheee. Nene. Nene para. Nene. 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 Lente. Espejuelo. ¿Pero qué espejuelos? Espejuelos son unos espejos. Espejuelos. 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 Lo único son lentes también. Y conmigo con la S. Espejuelos. Espejuelos. Pero... Vilo con los boricuas. Espejuelos. Espejuelos. Es... Media. 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 O calcetines. No. Lo dijimos al mismo tiempo. Calcetines. Calcetines. Medias. No puedo decir que medias. Sí, medias. Y la, esa, esa, esa. La de la mujer. Ah, esta, esta sí es. Esta. Nosotros decimos pantyhob. A esa. Medias panties. Medias panties. Porque ahí siempre decimos pantyhob. Sí, panties. Por lo menos es lo que decían en casa. Pantyhob. Pantyhob. No sé qué tal eso significa. Pantyhob. Pantyhob. Ok, el próximo es. El próximo es. Zafacón. Papelera. Zafacón. Papelera. Tacho de basura. Papelera. 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 Y yo quiero tirarle papelera. Pero si le echa bananas. Quiero tirarle otra cosa que no sea papel. Pero si le echa una tapa. Zafacón. Papelera. Zafacón. Pero nos habéis hecho tacho. Tacho de basura. Tacho de basura. Eso. O basurero también. Basurero, basurero es el que lo recoge No Es el basurero Es la persona que recoge la basura y se llama basurero Le dicen salserín Le decía afuera por ahí viene basurero En Puerto Rico Le decía por ahí viene basurero, saca la basura El majo Lampazo Lampazo Es como una lampara, una lampara con un vaso Un lampazo es un palo Para lampasear un lampazo 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 Y el verbo lampasear Nosotros lampaseamos Yo lampaseo, tu lampasea, nosotros lampaseamos Vosotros lampaseréis ¿Cuál era el tuyo? Mapo Tu mapea, yo mapeo Todos mapeamos Ok, entonces ahora Vamos a hacer Las palabras Que son típicas de cada país Y vamos a comenzar Con Puerto Rico Al Garete Eso me suena un reguetón Al Garete Explica entonces Al Garete es algo como que estás a lo loco A lo loco A lo loco Estás achantado Achantado Es como tal No sé Yo diría como vago Sí, sí, como flojo No estás achantado Tú no te lo sabías Ah, yo gané No, es como triste No, es como triste No, es como triste ¿Tú dónde eres? ¿Qué pasa? Yo no usé eso Estás acicalado Como sudado Como nervioso Estás acicalado Estás acicalado Estás acicalado No sé como nervioso Como sudado A mí me suena como nervioso A mí me suena como nervioso Como preocupado Estresado No, no Ya, lo digo Sí, sí Así que no, estaba bien vestido Güerito Güerito Mucho chico En Venezuela se dice carajito Ah, no Güerito le dicen los mexicanos a los gringos A los catirito Él fue el más cercano Como catirito Güero es rubio Güero es rubio, sí Bueno, para nosotros es catirito Catirito Ajá Gufiao 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 Es como gufi Así Gufiao Como tapadito Grutico el muchacho Eso está gufiao Está gufiao Yo voy a hacer así que no puedo decir Ese carro está gufiao Esa... Que se yo, ese huevo está gufiao Quemao Sí Dilo, dilo Dilo chavo ¿Cómo buscar? Esa gufiao Esa gufiao Esa gufiao Esa gufiao Déjame curucutear Déjame curucutear Ni yo me la sé Dejame curucutear Ir a caminar o algo así No, curucutear No, curucutear Voy a curucutear eso ahí Ay, eso sí que yo no sé Ni yo sé Dilo chavo Déjame curucutear Voy a buscar Pibes Muchacho Sí Tú no te lo sabías Pavera, ¿sabes lo que es pavera? Pavera ¿Qué pavera? ¿Algo pavo? No ¿Qué pavera tenemos ahí nosotros? ¿Mala suerte? No Es que como que esta pava que me está cayendo ¿Qué pavera? ¿Qué pavera? ¿Qué pavera tiene esto ahorita? ¿Tenías este? ¿Qué pavera la tuya? ¿Qué pavera la tuya? Le estoy lento No sé ¿Pero qué clase pavera, brother? Él la dijo otra vez, pero no me acuerdo Pavera es risa Ah, no, no ¿Cuándo en la vida? ¿Qué tiene que ver el pavo con esto? Yo tampoco No, quizás cuando comes pavo que te ponen así como que bien dormido El pavo es como, pone uno bien lento No sé qué le ha dado No, para nosotros, pavo es algo que está nice Sí, algo chévere o si no, tremenda pava te cayó Algo, muy mala suerte Muy mala suerte O sea, tiene solo significado De hecho, pava en Argentina es un objeto Pava La pava Guachiman ¿Qué? Guachiman, es un hombre Es un hombre, un guachiman, es un hombre ¿Pero qué hace ese hombre? ¿Pero qué hace ese hombre? Guachiman, es un guachiman Es un guachiman ¿Pero qué? ¿Pero qué hace? Pues es guachiman Ese está... No sé, pero yo sé que es un hombre Ah, por el man No, porque te hice mal Se le hace guachiman ¿Pero qué hace ese hombre? Vigilante Un guachi Es un guachiman Es un guachiman Es guachiman De guach Pero no... Es guachiman Es guachiman Churre 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 ¿Tienes churra? Un tipo de rollo No Churre 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 Churrito 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 ¿Qué? Churre Churre ¿Qué? Churre Churre Muy grande Churre Churre No, pero cuando digo No, churra Es que... Churra Mejor no digas Churra ¿Qué es lo que es churra? ¿Qué es lo que es churra? Que tiene diarrea Sí Sí Oye No me des más muelas Oye No me des más muelas Puede que es el delay Sí, sí, sí No me des más problemas No No me sigas diciendo lo mismo No hables tanto, oye Ajá Otro Sí Oye, es la abuela Pero, pero, la abuela Con la boca es un mamey Con la boca es un mamey No, con la boca es un mamey Con la boca, ah, como que... Con la boca es fácil hacerlo Con la boca es un mamey Como que cualquiera Cualquiera con la boca, sí Cualquiera lo dice, pero... Cualquiera lo dice, pero no lo hace Deja de nuevo Miguel ¿Qué, qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Deja la mamadera de gallo Deja la mamadera de gallo Este como que Deja de molestar De estar molestando de la broma De estar echando broma Nene Anda a cobrar la magosha Anda a cobrar la magosha Para que aparezca magosha para poderle cobrar Anda a cobrar a tu madre Bueno chicas Y chicos Pues esa fue la batalla De los idiomas Espero que nadie se haya ofendido Por favor Que nadie se haya ofendido Igual respetamos cada país Y como dicen las cosas En cada país Así que eso fue todo por el video de hoy Les agradezco muchísimo A mis invitados especiales Así que si te gusto el video Dale like y no te olvides de Suscribirte a nuestro canal Y compártelo Y compártelo Especialmente a Venezuela Viva el papá en Venezuela Así que también pongan en los comentarios Palabras de los países de ustedes También acuérdense De que tenemos un sorteo Así que entren En el video anterior Y el próximo video Estén pendientes Porque también va a ser un video Bien divertido Así que chicas y chicos Muchas gracias por ver este video Suscríbanse, compartan, denle like Y nos vemos en el próximo video Bye Esta fue la representación De cada país ¿Tienes lo que haces? ¿Tienes lo que haces? ¿Se están poniendo mal? Se te quedó bueno No, nos van a invitar mal Ok, ahora Ahora Ay, pasame el bicho ese ¿Cómo? ¿El qué? El bicho amigo Para bichar esto aquí El bicho ese es un sinónimo de palabras El único en el mundo El único en el mundo Ya para mí es normal porque Normal, no saben En Puerto Rico la palabra Biche, eso me mola Yo no puedo ni decir Yo no puedo decir nada Es la parte masculina del hombre El único en el mundo Pero para nosotros Bicho de insecto o bicho de cualquier cosa Cualquier cosa que no te acuerdes su nombre Ah no, insecto Y hasta puede ser un verbo, ay quiero bichar esto aquí Quiero, voy a bichar Ay no Es que a Puerto Rico decirle esas cosas allá